Bueno mi gente en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo hacer la técnica de máquina sobre peinete quiero que le prestes mucha atención porque la verdad que esto es muy facilito de hacer solo es cuestión de practicar y listo entonces lo primero que vamos a necesitar es una peineta así como la que tengo yo y obviamente la máquina para hacer esta técnica lo que tenemos que hacer es introducir la peineta y luego con la máquina ir cortando lo que sobresale acá te voy a mostrar un ejemplo cómo es el movimiento que yo hago con la peineta y con la máquina es muy fácil en el caso de que no tengas esa peineta como la que tengo yo entonces puedes utilizar esta también que es prácticamente lo mismo pero yo sí te recomiendo estas que son más grandes y por lo tanto vas a tener más margen de error cuando nosotros hacemos esta técnica ahí te va a quedar una línea la línea que queda por debajo la vamos a borrar pero de otra forma entonces para que le presten mucha atención entonces como ya te dije ahí va a quedar la línea ahora lo que vamos a hacer es cambiar de posición la máquina entonces introduces igualmente la peineta como la hicimos hace un momento pero ya el movimiento de la máquina va a ser diferente acá te voy a mostrar un ejemplo cómo es el movimiento que hago con la peineta y con la máquina entonces tienes que hacer lo mismo introduces la peineta y le vas borrando esa línea de a poquito otra cosa también a tener en cuenta en esta técnica es que mira muy bien que en la parte de abajo de la peineta es por donde le vamos a pasar la máquina te recomiendo que si es la primera vez que vas a hacer esta técnica te practica con un hermano, un papá o alguien muy cercano para que si lo tranquilas no te vayas a meter en problema también súper importante tener paciencia porque esta técnica no es que te vaya a salir de una vez a la primera tienes que practicar y practicar que con el tiempo es que ya le vas a agarrar la práctica y cuando vayas a hacer esta misma técnica en la parte de atrás bueno en este caso estoy haciendo unos cuadros entonces si vas a hacer esta técnica haciendo unos cuadros préstale mucha atención vamos a hacer prácticamente lo mismo pero ya la peineta va en el lado contrario entonces introduces la peineta y poco a poco la vas levantando entonces de esa forma vas a crear como un degradado o sea va a quedar de menor a mayor es muy sencillo, vuelvo y te repito solo es cuestión de que practiques y listo si vas a hacer un minfei o otro corte ya no lo haces de esta forma sino que solamente pasas las tijeras y la máquina de la forma como la pasamos al comienzo del corte estén pendientes que más adelante les voy a subir como hice este corte con esta misma técnica así que ya saben denle like, compártanlo y estén pendientes para este corte que voy a subir